Nuestro mundo está lleno de casualidades. Todos las hemos experimentado en nuestra vida cotidiana. El problema es cuando esas coincidencias se vuelven absolutos misterios. No importa en lo que creas, siempre terminarás convencido de que son acontecimientos con similitudes realmente fascinantes. Una de ellas es el extraño concepto referido a la numerología 33, comúnmente vinculada con aspectos religiosos como por ejemplo, la referencia a la edad en la que muere el llamado Mesías y renace como el ave fénix. El número 33 siempre ha estado vinculado ritualmente a la hermandad Illuminati y además tiene mucha simbología dentro de las sociedades secretas. Es una mágica cifra sobre la que se celebran sus actos y sitúan sus grados de iniciación. Pero más allá de todas estas teorías aficionadas, sobre este número se esconde una serie de eventos que lo catalogan para muchos como un verdadero enigma. Para entender y explicar mejor lo que ocurre en cualquier parte del planeta, la Tierra ha sido trazada con dos tipos de líneas imaginarias, las verticales extendidas desde el polo norte al polo sur llamados meridianos y las horizontales con el nombre de paralelos. Hay regiones del planeta donde se observan hechos misteriosos, en el cual ciudades, eventos y símbolos que son parte fundamental de la historia universal, coinciden por su ubicación en una línea horizontal que da la vuelta al planeta, el paralelo 33. A continuación te expondré las coincidencias más importantes sobre esta línea que rodea el planeta. La siguiente lista de países son las naciones por las cuales atraviesa el paralelo 33. En todas estas zonas, la pena de muerte está permitida. Este paralelo a su vez hace su paso por otras localidades interesantes, como lo es la célebre Roswell y su conocida relación con el fenómeno ovni. Se teoriza de más que la Atlántida, la mítica isla perdida con una civilización de gran poder, se encontraba ubicada sobre el paralelo 33 antes de su cataclismo geológico. Por el lado de los acontecimientos como tal, las coincidencias se incrementan. En 1942, la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, sufrió uno de los ataques aéreos más insólitos de la historia, en la que no se pudo resolver el origen de los objetos voladores que surcaban los cielos esa noche. Más de 20 años después, en 1963, Estados Unidos fue tumbada emocionalmente por la muerte de su 35º mandatario, el presidente John F. Kennedy. Sorprendentemente, cinco años después, su hermano Robert, en 1968, también muere asesinado en el Hotel Ambasador de Los Ángeles. Estos tres sucesos ubicados exactamente en el paralelo 33. Y las coincidencias continúan. La primera explosión nuclear tuvo lugar en Alamogordo, Nuevo México. El inicio de la nueva carrera armamentista con poder extintivo, tuvo lugar de nuevo en el paralelo 33. El caso Phoenix, está registrado y documentado como uno de los casos OVNI, más sorprendentes e increíbles de la historia, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo entero. Este fenómeno, visto por una ciudad entera a tempranas horas de la noche, fue reportado a las autoridades y a la prensa, alegando que este parecía ser un gran objeto situado en el cielo. Este evento ocurrió el día 13 de marzo de 1997, sorprendentemente sobre el paralelo 33. Además, Nagasaki, una de las primeras ciudades en sufrir las abominaciones de una bomba nuclear, es atravesada por esta siniestra línea. Y así, otros sucesos de connotaciones extrañas, también tienen como punto de referencia al paralelo 33. Para tener una mejor noción de lo asombroso que es esto, solo hace falta analizar que a través del globo terráqueo se pueden trazar tantos paralelos y meridianos como sean necesarios. Y estos acontecimientos ocurrieron exactamente sobre esta línea. Es difícil saber a ciencia cierta el porqué, pero el paralelo 33 juega un papel muy importante cuando se trata de desastres en el mundo entero. Como te dije, cada quien es libre de sacar sus propias conclusiones y teorías. Pero lo cierto es que dentro de este paralelo han ocurrido hechos de una coincidencia tan alucinante que sencillamente son difíciles de olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!